Música Lamentaciones capítulo 1 Como ha quedado sola la ciudad populosa La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda La señora de provincias ha sido hecha tributaria Amargamente llora en la noche Sus lágrimas están en sus mejillas No tiene quien la consuele de todos sus amantes Todos sus amigos le faltaron Se le volvieron enemigos Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción Y de la dura servidumbre Ella habitó entre las naciones Y no halló descanso Todos sus perseguidores la alcanzaron Entre las estrechuras Las calzadas de Sion tienen luto Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes Todas sus puertas están asoladas Sus sacerdotes gimen Sus vírgenes están afligidas Y ella tiene amargura Sus enemigos han sido hechos príncipes Sus aborrecedores fueron prosperados Porque Jehová la afligió Por la multitud de sus rebeliones Sus hijos fueron en cautividad Delante del enemigo Desapareció de la hija de Sion Toda su hermosura Sus príncipes fueron como siervos Que no hayan pasto Y anduvieron sin fuerzas Delante del perseguidor Jerusalén Cuando cayó su pueblo En mano del enemigo Y no hubo quien la ayudase Se acordó De los días de su aflicción Y de sus rebeliones Y de todas las cosas agradables Que tuvo desde los tiempos antiguos La miraron los enemigos Y se burlaron de su caída Pecado cometió Jerusalén Por lo cual ella ha sido removida Todos los que la honraban La han menospreciado Porque vieron su vergüenza Y ella suspira Y se vuelve atrás Su inmundicia Está en sus faldas Y no se acordó de su fin Por tanto Ella ha descendido Sorprendentemente Y no tiene quien la consuele Mira Oh Jehová Mi aflicción Porque el enemigo Se ha engrandecido Extendió su mano El enemigo A todas sus cosas preciosas Ella ha visto entrar En su santuario A las naciones De las cuales mandaste Que no entrasen En tu congregación Todo su pueblo Buscó su pan Suspirando Dieron por la comida Todas sus cosas preciosas Para entretener la vida Mira Oh Jehová Y ve que estoy abatida No os conmueve A cuantos pasáis Por el camino Mirad Y ved Si hay dolor Como mi dolor Que me ha venido Porque Jehová Me ha angustiado En el día De su ardiente furor Desde lo alto Envió fuego Que consume mis huesos Ha extendido red A mis pies Me volvió atrás Me dejó desolada Y con dolor Todo el día El yugo de mis rebeliones Ha sido atado por su mano Ataduras Han sido echadas Sobre mi cerviz Ha debilitado Ha debilitado Mis fuerzas Me ha entregado El Señor En manos Contra las cuales No podré levantarme El Señor El Señor Ha hallado A todos mis hombres Fuertes En medio de mí Llamó Contra mi compañía Para quebrantar A mis jóvenes Como lagar Ha hallado El Señor A la Virgen Hija de Judá Por esta causa Tendió sus manos No tiene quien la consuele Jehová dio mandamiento Contra Jacob Que sus vecinos Fuesen sus enemigos Jerusalén Fue objeto De abominación Entre ellos Jehová es justo Yo Contra su palabra Me rebelé Oíd ahora Pueblos todos Y ved mi dolor Mis vírgenes Y mis jóvenes Fueron llevados En cautiverio Di voces A mis amantes Mas ellos Me han engañado Mis sacerdotes Y mis ancianos En la ciudad Perecieron Buscando comida Para sí Con que Entretener Su vida Mira Oh Jehová Estoy atribulada Mis entrañas Hierven Mi corazón Se trastorna Dentro de mí Porque me rebelé En gran manera Por fuera Hizo estragos La espada Por dentro Señoreó La muerte Oyeron Que gemía Mas no hay Consolador Para mí Todos mis Enemigos Han oído Mi mal Se alegran De lo que Tú hiciste Harás Venir El día Que has Anunciado Y serán Como yo Venga Delante De ti Toda Su maldad Y haz Con ellos Como hiciste Conmigo Por todas Mis rebeliones Porque muchos Son mis suspiros Y mi corazón Está Adolorido Lamentaciones Capítulo 2 Como oscureció El Señor En su furor A la hija De Sion Derribó Del cielo A la tierra La hermosura De Israel Y no se acordó Del estrado De sus pies En el día De su furor Destruyó El Señor Y no Perdonó Destruyó En su furor Todas las Tiendas De Jacob Hecho Por tierra Las fortalezas De la hija De Judá Humilló Al reino Y a sus Príncipes Cortó Con el ardor De su ira Todo El poderío De Israel Retiró De él Su diestra Frente Al enemigo Y se encendió En Jacob Como llama De fuego Que ha devorado Alrededor Entezó Su arco Como enemigo Afirmó Su mano Derecha Como adversario Y destruyó Cuanto Era hermoso En la tienda De la hija De Sion Derramó Como fuego Su enojo El Señor Llegó A ser Como enemigo Destruyó A Israel Destruyó Todos Sus palacios Derribó Sus fortalezas Y multiplicó En la hija De Judá La tristeza Y el lamento Quitó Quitó Su tienda Como enramada De huerto Destruyó El lugar En donde Se congregaban Jehová 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 Ha hecho Olvidar Las fiestas Soledmed Y los días De reposo En Sion Y en el ardor De su ira Ha desechado Al rey Y al sacerdote Desechó Desechó El Señor Su altar Menospreció Su santuario Ha entregado En manos Del enemigo Los muros De sus palacios Hicieron Razonar Su voz En la casa De Jehová Como en el día De fiesta Jehová Determinó Destruir El muro De la hija De Sion Extendió El cordel No retrajo Su mano De la destrucción Hizo Pues Que se lamentara El antemuro Y el muro Fueron Desolados Juntamente Sus puertas Fueron Echadas Por tierra Destruyó Y quebrantó Sus cerrojos Su rey Y sus príncipes Están entre Las naciones Donde no hay Ley Sus profetas Tampoco Hallaron Visión De Jehová Se sentaron En tierra Callaron Los ancianos De la hija De Sion Echaron Polvo Sobre sus Cabezas Se ciñeron De celicio Las vírgenes De Jerusalén Bajaron Sus cabezas A tierra Mis ojos Desfallecieron De lágrimas Se conmovieron Mis entrañas Mi hígado Se derramó Por tierra A causa Del quebrantamiento De la hija De mi pueblo Cuando desfallecía El niño Y el que mamaba En las plazas De la ciudad Decían A sus madres Donde está El trigo Y el vino Desfallecían Como heridos En las calles De la ciudad Derramando Sus almas En el regazo De sus madres ¿Qué testigo Te traeré? ¿O a quién Te haré Semejante? Hija De Jerusalén ¿A quién Te compararé Para consolarte? Oh virgen Hija De Sion Porque grande Como el mar Es tu quebrantamiento ¿Quién Te sanará? Tus profetas Vieron para ti Vanidad Y locura Y no descubrieron Tu pecado Para impedir Tu cautiverio Sino que te Predicaron Vanas profecías Y extravíos Todos los que Pasaban Por el camino Batieron las manos Sobre ti Silbaron Y movieron Despectivamente Sus cabezas Sobre la hija De Jerusalén Diciendo ¿Es esta la ciudad Que decían De perfecta hermosura? ¿Es el gozo De toda la tierra? Todos tus enemigos Abrieron Contra ti Su boca Se burlaron Y crujieron Los dientes Dijeron Devoremosla Ciertamente Este es el día Que esperábamos Lo hemos Hallado Lo hemos Visto Jehová Ha hecho Lo que tenía Determinado Ha cumplido Su palabra La cual Él había Mandado Desde tiempo Antiguo Destruyó Y no perdonó Y ha hecho Que el enemigo Se alegre Sobre ti Sobre ti Y enalteció El poder De tus adversarios El corazón De ellos Clamaba Al señor Oh hija De Sion Echa lágrimas Cual arroyo A él Implorando La vida De tus pequeñitos Que desfallecen De hambre En las entradas De todas Las calles Mira Oh Jehová Y considera Y considera A quienes Hecho así Han de comer Las mujeres El fruto De sus entrañas Los pequeñitos A su tierno Cuidado Han de ser muertos En el santuario Del señor El sacerdote Y el profeta Niños y viejos Yacían por tierra En las calles Mis vírgenes Y mis jóvenes Cayeron a espada Mataste En el día De tu furor Degollaste No perdonaste Has convocado De todas Partes Mis temores Como en un día De solemnidad Y en el día Del furor De Jehová No hubo Quien escapase Ni quedase Vivo Los que Cree Y mantuve Mi enemigo Los acabó Lamentaciones Capítulo 3 Yo soy el hombre Que ha visto Aflicción Bajo el látigo De su enojo Me guió Y me llevó En tinieblas Y no en luz Ciertamente Contra mí Volvió Y revolvió Su mano Todo el día Hizo envejecer Mi carne Y mi piel Quebrantó Mis huesos Edificó Baloartes Contra mí Y me rodeó De amargura Y de trabajo Me dejó En oscuridad Como los ya muertos De mucho tiempo Me cercó Por todos lados Y no puedo salir Ha hecho Más pesadas Mis cadenas Aún Cuando Clamé Y di voces Cerró Los oídos A mi oración Cercó Cercó Mis caminos Con piedra Labrada Torció Mis senderos Fue para mí Como oso Que acecha Como león Todo mi pueblo Todo mi pueblo Burla de ellos Todos los días Me llenó De amarguras Me embriagó De ajenjos Mis dientes Quebró Con cascajo Me cubrió De ceniza Y mi alma Se alejó De la paz Me olvidé Del bien Y dije Perecieron Mis fuerzas Y mi esperanza En Jehová Acuérdate De mi aflicción Y de mi abatimiento Del ajenjo Y de la hiel Lo tendré Aún en memoria Porque mi alma Está abatida Dentro de mí Esto recapacitaré En mi corazón Por lo tanto Esperaré Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Nuevas son Cada mañana Grande Es tu Fidelidad Mi porción Es Jehová Dijo Mi alma Por tanto En él Esperaré Bueno Bueno es Jehová A los que En él Esperan Al alma Que le busca Bueno Es esperar En silencio La salvación De Jehová Bueno Le es Al hombre Llevar El yugo Desde su juventud Que se siente Solo Y calle Porque es Dios Quien se lo Impuso Ponga su boca En el polvo Por si aún Hay esperanza De la mejilla Al que le hiere Y sea colmado De afrentas Porque el Señor No desecha Para siempre Antes se aflige También se compadece Según la multitud De sus misericordias Porque no aflige Ni entristece Voluntariamente A los hijos De los hombres Desmenuzar Bajo los pies A todos los encarcelados De la tierra Torcer El derecho Del hombre Delante de la presencia Del Altísimo Trastornar Al hombre En su causa El Señor No lo aprueba ¿Quién será Aquel que diga Que sucedió Algo Que el Señor No mandó? De la boca Del Altísimo No sale Lo malo Y lo bueno ¿Por qué Se lamenta El hombre Viviente? La mente Es el hombre En su pecado Escudriñemos Nuestros caminos Y busquemos Y volvámonos A Jehová Levantemos Nuestros corazones Y manos A Dios En los cielos Nosotros Nos hemos revelado Y fuimos Desleales Tú no perdonaste Desplegaste La ira Y nos perseguiste Mataste Y no perdonaste Te cubriste De nube Para que no pasase La oración Nuestra Nos volviste En oprobio Y abominación En medio De los pueblos Todos nuestros enemigos Abrieron Contra nosotros Su boca Temor Y lazo Fueron Para nosotros Asolamiento Y quebranto Ríos De aguas Echan Mis ojos Por el Quebrantamiento De la Hija De mi Pueblo Mis ojos Destilan Y no Cesan Porque No hay Alivio Hasta que Jehová Mire Y vea Desde los Cielos Mis ojos Constristaron Mi alma Por todas Las hijas De mi Ciudad Mis Enemigos Me dieron Casa Como A ave Sin A ver Por qué Ataron Mi vida En cisterna Pusieron Piedras Sobre Mi Aguas Cubrieron Mi Cabeza Yo Dije Muerto Soy Invoqué Tu Nombre Oh Jehová Desde La Cárcel Profunda Oíste Mi Voz No Escondas Tu Oído Al Clamor De Mis Suspiros Te Acercaste El Día Que Te Invoqué Dijiste No Temas Abogaste Señor La Causa De Mi Alma Redimiste Mi Vida Tú Has Visto Oh Jehová Mi Al Agravio Defiende Mi Causa Has Visto Toda Su Venganza Todos Sus Pensamientos Contra Mi Has Oído El Oprobio De Ellos Oh Jehová Todas Sus Maquinaciones Contra Mi Los Dichos De Los Que Contra Mi Se Levantaron Y Su Designio Contra Mi Todo El Día Su Sentarse Y Su Levantarse Mira Yo Soy Su Canción Dales 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 Pago Oh Jehová Según La Obra De Sus Manos Entrégalos Al Endurecimiento De Corazón Tu Maldición Caiga Sobre Ellos Persíguelos En Tu Furor Y Quebrántalos De Debajo De Los Cielos Oh Jehová